El Señor se va a estar con el cabello, aunque no lo hacéis, a venir de regresar, esperamos al Señor. En la juventud queramos, un mundo de veras, y alabarás un roque. A venir de regresar, esperamos al Señor. En la juventud queramos, un mundo de veras, y alabarás un roque. A venir de regresar, esperamos al Señor. En la juventud queramos, un mundo de veras, y alabarás un roque. En la juventud queramos, un mundo de veras, y alabarás un roque. Gracias, Jesús. Aleluya.